Aquí en Llantafilia hemos encontrado una infinidad de productos padrísimos hechos con neumáticos. Estoy con Mónica, quien nos va a platicar qué es lo que realizan aquí con todo su equipo. Hola Mónica. Hola, buenos días. Estamos acopiando neumáticos fuera de uso y dándoles una segunda oportunidad para utilizarlos de diferentes maneras en casa. Tenemos desde la maceta más chiquita y sencilla hasta poder hacer la sala de tu casa, la cama de tu mascota, su casa, columpios, taburetes, mesas para tu comedor o para tu sala. Es una variedad muy amplia de productos. Bueno y platícanos más o menos quiénes son las que elaboran aquí contigo, cómo empezó este proyecto. Este proyecto inició hace siete años, un proyecto familiar que hoy está siendo soportado en cuestión de operación con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y tenemos aquí hoy tres becarias apoyándonos en la producción. Ellas desde que me acompañan al centro de acopi a recoger los neumáticos, que hacen los cortes, lavan y desinfectan los artículos para después sellarlos y empezar a decorarlos, como nos indicó el cliente. Mónica, ahorita ya estamos viendo en pantalla específicamente los productos. A ver, platícanos qué estamos viendo. Estamos viendo las camas para mascota, que es el producto estrella de la marca. Estamos viendo también macetas pequeñitas de pared, centros de mesa, sillones, columpios, como muestra, ¿verdad? Como un botón de muestra de lo que podemos realizar a partir de neumáticos. Incluso hace ratito yo ya estaba probando este columpio, que es como un T-Rex, ¿no? Ajá, ese es un dinosaurio. Está padrísimo y de verdad lo tienen que ver, tienen que conocer toda esta gama de productos, que están increíbles. Moni, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? A través del WhatsApp al 777-266-1143, en la página de Llantafilia en Facebook, en Instagram, es la manera más fácil de encontrarnos. Oye, y también las personas que quieran hacer su pedido de las camitas para perros, ellos incluso pintan la carita de las mascotas y entonces quedan increíbles. Y otra cosa, aquellos que quieran donar sus neumáticos, ¿ustedes los reciben? Siempre y cuando sus alambres todavía los tengan dentro, cualquier neumático es susceptible de convertirse en un lindo trabajo. Sí, sí, recibimos llantas. Esto es Llantafilia, muchas gracias.